¿Qué tal Mike? ¿Qué tal sentiste el ambiente en esta presentación? De verdad, estuvo increíble la gente, la organización es excelente, pero sobre todo lo que me encantó fue la gente, porque en algún momento comenzó a llover demasiado y yo dije, wow, se van a ir así. Y no, siguieron todos bien prendidos con toda la actitud, incluso en algún momento me bajé con ellos a estar ahí en todo. Sí, cabe mencionar amigos de Cholula la Bella que a Mike le tocó en realidad el momento más álgido del aguacero, la apertura de este ArrobaFest y la gente en ningún momento dejó de animar y de sentir la buena vibra de su trabajo. Eres un DJ sensacional, la gente celebró mucho tu participación. Sí, la verdad me encantó toda esa actitud durante toda mi set, yo en algún momento pensé, wow, 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 y de hecho cuando querían que me bajara, se decían, que se baje, que se baje, yo dije, ok, ya no les gustó. Y no, querían que me bajara yo con ellos, andar ahí con ellos, y fue, wow, pues vamos, ¿por qué no? Se lo merecen, la verdad, un público excelente. Una invitación para todos los amigos de Cholula la Bella que nos están siguiendo en este momento para que asistan, porque esto apenas está empezando. Sí, la verdad, apenas estoy en el comienzo, por ahora me muevo con el Musical War Tour, que es un tour que llevo junto a mi gran amigo Midcry, donde soy su director también del equipo, el Mi Team. Entonces, próximamente tenemos unas fechas, la más cercana es el 1 de septiembre, aquí en Cholula. Excelente. Y próximamente voy a iniciar yo mi propio tour el 6 de diciembre. 6 de diciembre, ¿en dónde va a ser esto? En OEFE, aquí en Cholula. Aquí en Cholula. Aquí en Cholula comienzo yo mi propio tour personal. ¿Nos puedes hablar un poquito más acerca de ello? Bueno, es una fecha muy especial para mí, porque muy aparte de comenzar solamente mi tour, ese mismo día abro yo mi propio sello discográfico. Oye, sensacional, enhorabuena, y sobre todo que va a ser aquí en Cholula. Va a ser aquí en Cholula, porque la gente de aquí es otra onda. Exacto, la gente de aquí es otra onda, y Cholula la Bella está con un público bastante amplio, te están escuchando, My Cookies. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Cholula la Bella. Estamos esta tarde con esta hermosa cantante y además compositora Nina. Muchas gracias, ¿no? Al contrario, es un honor que me abran las puertas de su espacio para poder presentar mi música. ¿Primera vez en Cholula presentándote? Sí, bueno, hace como dos años estuve en un foro que estaba muy cerquita de acá. Fue de mis primeros conciertos, pero pues básicamente sí, realmente ha sido pocas presentaciones acá en Cholula y me encanta. Te amo, Cholula. Bueno, ¿quieres mandar un mensaje para nuestro público que nos está escuchando a través de Cholula la Bella? Claro, pues si seguramente nunca me has visto en tu vida, entonces te invito a que escuches toda mi música en mis redes sociales, y me puedes encontrar como Nina Music, Nina con H al final, y ahí, si te gusta, pues me sigues y listo. Pues ya sabemos, amigos, tenemos que apoyar el talento poblano, Nina es poblana. Y sin duda, ustedes se van a llamar un grato sabor de boca. Muchísimas gracias, Nina. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. La ciudad sagrada. Sí, increíble. No hay vibra como la de aquí. Exactamente. ¿Y qué tal el público de Cholula? Precioso, ya viste. Un saludo, por favor, para nuestros amigos de Cholula la Bella. A todos mis amigos de Cholula, Juan Solo por aquí, un abrazo fuerte, que tengan un gran día. Gracias, Juan. ¿Cómo se siente respecto a la gente que respondió a pesar de que estaba lloviendo y tuvieron que esperar bastante? Eso, la verdad, nos da mucho gusto, siempre es una pena que en un evento tan esperado, de repente, nos salga la gracia, el clima, pero la gente se quedó y estuvo muy padre. Digo, obviamente hubiera llegado más gente, pero la que se quedó lo hizo con muchas ganas y nos salimos con todo a dar. Muchas gracias a la gente que se quedó, si nos están oyendo, muchas gracias. Cuéntenos de esos nuevos proyectos. Somos compartidos. Es por salir el nuevo disco, el que hemos venido grabando, que les habíamos comentado. De hecho, ya están escuchando el primer tema, se llama Te Quiero. Esa fue la canción que ganó, que se le hicimos ahí a votación. Está sonando ya en toda la radio, está sonando en las plataformas. Y bueno, vienen muchas más canciones en este nuevo disco en vivo y también estamos sacando versiones nuevas. Y tenemos muchas sorpresas por venir, unas muy padres, les adelantamos. Tiene algo que ver con un sinfónico y por ahí un concierto acústico también. La verdad es que vienen planes muy padres para el fan. ¿Va a haber duetos? Sí, va a haber duetos, sorpresa porque pues ya adelantamos que es sinfónico, entonces ya el otro va a ir. ¿Otro delante? ¿En qué otros lugares se van a presentar? Mira, de aquí nos vamos a Bolivia, vamos a un festival que es la primera vez que lo realizan en La Paz, un festival bastante importante, vamos a compartir el escenario con Maná, con Beto Cuevas. Después de ahí nos vamos a Los Ángeles, hacemos la gira de California, de ahí seguirá seguramente Ecuador. Hay presentaciones en México. Nos vamos a Poza Rica, Tampico, vamos a... Vamos a estar en Durango, vamos a estar en Mazatlán, en Chihuahua. A muchos lugares, muchos lugares. En Elefante Oficial, ahí pueden checar dónde vamos a estar todas las fechas de la gira. ¿Es la primera vez que vienen aquí a San Pedro de Cholula? No, 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 hemos venido varias veces justamente. Hace dos años estuvimos en el Festival de Equinoxio. El Equinoxio de Verano, que se puso increíble. Además, digo, el escenario, el marco es fantástico, tienes la pirámide ahí. A mí la ciudad me encanta, personalmente he venido algunas veces a pasar el fin de semana, a recorrer, a comer y a pasar lo rico. ¿Tendremos Elefante para otros 20 años más? Esperemos que sí. Sin disco, porque 20 años yo no lo dije. Nosotros nos quedamos en el escenario toda la vida. Sí. Mira, hay algo muy bueno que, aprovechando eso que comentas, algo está pasando de alguna manera, una bendición, que le está gustando mucho la música a todos los jóvenes. De alguna forma, nosotros salimos en el primer disco en el 2001 y ahora, pues, esos chavos que nos están... Gente que estaban haciendo en el 2001. Estaban haciendo y no sabemos por qué ahora... Se la saben las canciones. Nos están siguiendo muchísimo en todas las redes, que por cierto es arrobaelefanteoficial en todas las redes. Y nos está creciendo muchísimo Instagram, YouTube, Facebook, y todas las redes. Vale la pena toda la gira por los kinders que hicimos. ¿Algún mensaje para toda la gente que nos sigue y nos sigue apoyando desde los últimos años? No, pues, agradecer, como lo que han hecho todos mis compañeros, desde el primer momento que salió una canción de Elefante, tuvimos esa conexión con mucha gente, nos ha seguido mucha gente desde entonces, se ha sumado mucha, cada vez se va sumando más. Entonces, es increíble. Nosotros siempre decimos que es un privilegio subirnos al escenario. Somos bendecidos por eso y agradecer siempre a toda la gente que nos sigue. Caballeros, ¿cómo va su tienda en línea? ¿La tienda en línea va bien? Cos, ya, qué padre que nos preguntas. Habíamos pensado de alguna forma manejarla solamente en línea, porque está funcionando bien, pero parece que ahora ya vamos a llevar todos los... todo en los conciertos, además, porque si van a trabajar en los espacios. Gracias. Última pregunta, porque están muriendo. ¿Qué chulo es Puebla, un pedacito por tu voz? ¿Qué chulo es Puebla? ¿Qué chulo es Puebla? ¡Qué lindo! Gracias. Un saludo para Choruta. Me quedan una foto, por favor. Gracias. 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 Gracias.